Transcribo al cuaderno número 8 las líneas en las que te hablo del personaje y de mi desvinculación con él, lo mismo que haré con estas. Lo he llevado hasta Zubiri y pienso que él se sentiría muy triste si fuera real, porque en el pasado llegamos a estar muy unidos y a compenetrarnos muy bien. No sé si como tú llegaste a sentir conmigo. El personaje me hace reflexionar, parece que quiere que piense que todavía puedo deshacer el lío y conducirlo como un peregrino a cualquiera pero eso no es posible, porque ya no puedo dar marcha atrás en el libro tercero, que es el que llegué a finalizar, y donde en el amanecer de Lugo revela su objeto al holandés que carga con los libros. Además no tiene carácter. Era una mezcla de hombres banales, aquel profesor de francés y ese actor italiano que hacía de malvado mala testa en la serie era la triste. Y que me disculpen si algún día me leen y advierten que los tengo por banales pero eran la cuenta sumándose para construir una personalidad poco firme por la que experimentar la aperturidad de la que habla Heidegger. Heidegger que dice que en la interpretación el comprender no se convierte en otra cosa, sino que llega a ser el mismo. Y también que el sentido es un existencial del Dasein. Gracias por ver el video.